Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más noticias. La policía metropolitana de Cali destruyó en forma controlada media tonelada de pólvora que había sido incautada en un operativo conjunto con la alcaldía en tres bodegas del centro de Cali. Los elementos pirotécnicos no tenían las condiciones mínimas de seguridad para su almacenamiento y de no haber sido hallados por las autoridades podrían haber ocasionado una tragedia en este punto de la capital del Valle. En esa acción fueron sancionadas dos personas. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina